Y yo comencé a escribir porque las palabras se las lleva el viento Por lo menos en papel puedo intentar comprender lo que siento Es por eso que te escribo y te regalo este poema y una rosa Porque las espinas me enseñaron mucho más que cualquier cosa But I think you're trouble baby, pero yo aún no sé el por qué Eres la fruta prohibida y un bobo con mucha fe Aunque me avisaron yo voy a ver qué ocurre al morder Porque aunque parezcas dulce sabes que I think you're trouble baby Y es que cada vez que me acerco a ti creo que algo malo va a ocurrir Eres como un imán de los problemas y aunque quiera escaparme Yo sé que me atrapas también a mí Ya no sé qué pensar, ni lo que es mejor Si hacer caso a alguien o si al mal que sé yo No lo puedo evitar, quizás sea un error El diablo di te quiero y el ángel que no No temo la oscuridad porque sin ella no existiría la luz Cuando te miro no veo nada más y tal vez seas tú Sé tantas palabras en el viento, quizás Pueda darme una respuesta cuando olvide preguntar Pero I think you're trouble baby Creo que lo sabes muy bien Eres el arca perdida y yo idiota que te busqué Aunque me avisaron yo quiero ver qué hay dentro de ti Porque aunque parezcas inocente, yo a think you're trouble baby Y es que cada vez que me acerco a ti creo que algo malo va a ocurrir Eres como un imán de los problemas y aunque quiera escaparme Yo sé que me atrapas también a mí Ya no sé qué pensar, ni lo que es mejor Si hacer caso al hieno, si al mal que sé yo No lo puedo evitar, quizás sea un error El diablo di te quiero y el ángel que no Es difícil decidir cuando no conoces las opciones Y culpas a ciegas porque no comprendes ni tus propias emociones Tomar decisiones, lo malo o lo bueno que te digan que es lo correcto Dejar que se marchen los sueños por no saber si estoy dormido o despierto